... ...a Paco Cerezuela que me acompaña aquí, presidente, secretario de Acil... ...ya te digo siempre presidente porque como a Charlie lo veo poco... ...pues secretario de Acil y bueno, estamos aquí para presentar... ...una nueva iniciativa de comercio... ...y bueno, esto lo organiza Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio y Acil... ...bueno, esta actividad se va a llamar de Gangas Linares la subasta solidaria... ...bueno, el objetivo de esta jornada, de esta actividad va a ser dinamizar el comercio... ...y potenciar la tarjeta Pockei, que ahora Paco ya os contará un poquito más también... ...de qué se trata. Bueno, estas actividades van a ser el día 26 y el día 27 de abril... ...y bueno, pues vamos, esta iniciativa va a tener, vamos a dinamizar... ...como ya he dicho, el comercio local, vamos a sacar las tiendas, van a sacar ropa a las calles... ...y para ello vamos a montar un escenario en lo que es la ocho puertas junto con Risco... ...exactamente donde es la parada de los taxis, mirando hacia Isás Peral... ...quedando a izquierda y derecha, corredera alta y corredera baja... ...vale, para que tenga una buena ubicación y se pueda ver buena afluencia de gente. El 26 de 7 y media, 9 y media, vamos a tener una actuación musical del grupo Ochenteando... ...que es un grupo local de aquí de Linares, tiene música pop-rock y musiquilla de los ochenta... ...yo creo que a la gente le va a encantar. En cuanto al 27, pues vamos a tener un mercado de muebles antiguos... ...que van a estar situados, creo que son ocho si no me equivoco... ...van a estar situados entre corredera alta y corredera baja... ...y bueno, también vamos a tener aire danza que va a actuar en el escenario de doce a una y media... ...donde va a haber valés clásico, danza del vientre y danza urbana. Entre medias de estas actuaciones vamos a hacer lo que es la subasta solidaria... ...que va a ser de doce y media a una, que la va a hacer Juan Carlos Cabuchola... ...y donde vamos a subastar unos artículos que va a donar el centro comercial... ...o sea, lo que son los comerciantes de Linares. Con esto lo que intentamos es recaudar fondos para una asociación benéfica... ...que aún no hemos definido cuál va a ser, lo haremos en la próxima comisión de comercio... ...donde dejaremos abierto la posibilidad de que decidan los demás, los que componemos la comisión... ...para ver quién es esa asociación. Y bueno, lo que queremos es que al final ese dinero que se va a recaudar... ...reivierta en, otra vez, en el comercio local a través de la tarjeta POKEY... ...y donde ahora Paco nos explicará un poquito en qué consiste y bueno... ...yo lo que espero es que toda esta iniciativa que vamos a hacer funcione, sea bonita... ...coincide también con el Congreso Nacional de Fiestas Ibero-Romanas... ...por lo tanto Linares va a estar muy concurrido en esos días... ...y bueno, que lo disfruten los linarenses y toda esta gente que viene de fuera... ...porque viene mucha gente de a nivel nacional, ya te digo, la fiesta viene gente de todos sitios... ...pues que lo puedan disfrutar y... Yo también quería empezar agradeciendo, por supuesto, a vosotros... ...los medios de comunicación que siempre atendéis nuestras llamadas... ...y así podemos hacerle llegar a los ciudadanos las actividades que se vienen realizando... ...y al Ayuntamiento de Linares, pues de nuevo por ser motor de... ...de que el comercio y la empresa de Linares puedan avanzar adecuadamente. El fin de semana que se presenta es un fin de semana que desde hace tiempo... ...se vienen organizando bastantes actividades, va a ser un fin de semana muy completo... ...desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista asociativo... ...porque también lo va a ser, y no podíamos por menos que desde ASIL... ...y en colaboración con el área de comercio y hostelería del Ayuntamiento... ...de aprovechar las circunstancias de esos foros... ...para que el comercio pueda tener de alguna manera una recuperación... ...o al menos tener una posibilidad nueva de venta de productos, ¿de acuerdo? Ya Michel ha dicho un poco cuál es el orden de las actividades que se van a realizar... ...pero sí me gustaría remarcar que precisamente por ser también ese fin de semana... ...un fin de semana muy especialmente dedicado al asociacionismo... ...con la feria correspondiente que se va a celebrar del comercio... ...aún intentando aprovechar esos eventos, no podía por menos que intentar colaborar... ...con los fines sociales que esta ciudad también necesita, ¿no? Por eso se va a realizar esa subasta solidaria... ...desde aquí también quiero mandar un agradecimiento muy especial... ...a los más de 72 comercios que han prestado o han dado regalos... ...para que podamos hacer una serie de lotes interesantes para que los ciudadanos subasten... ...hagan sus aportaciones y desde esa óptica pues... ...lo que se recupere, lo que se recoja, como bien decía el concejal, pues irá destinado a una organización... ...a una asociación o a una obra que se decidirá en la próxima comisión de comercio. Nosotros, como sabéis, estamos enmarcados en varios proyectos importantes... ...porque nos sigue preocupando la situación del comercio... ...yo las catalogaría casi de agresiones que sigue recibiendo... ...por la innovación electrónica... ...por la aparición de grandes centros comerciales... ...y el negocio tradicional, que es el que da de comer a muchas familias... ...y revitaliza y mantiene la ciudad abierta... ...tendremos que dedicarle un tratamiento más que especial, ¿no? Entonces, sabéis que desde hace tiempo estamos enmarcados en un proyecto... ...que a medio plazo esperemos que asiente las bases del comercio local... ...del centro comercial a viento, quizás más específicamente... ...que consiste en la tarjeta de fidelización y de regalo... ...que es la famosa tarjeta POKE. Como sabéis, es un proyecto muy ambicioso y que en consecuencia estamos actuando... ...y estamos yendo a un paso moderado para que su impregnación en la sociedad linarense... ...sea paulatina pero seria, no sea un proyecto para que luego desaparezca. ¿Esto qué significa? Pues que estamos consiguiendo cada vez sean más... ...los comercios y negocios que se ascriban. Tendremos noticias próximas que daros para una campaña especial... ...que habrá para la incorporación de la hostelería ya un poco más masiva... ...también a la tarjeta POKEY y en definitiva hacer que, como os decía, que se afiance... ...el comercio local. Este fin de semana previo al Día de la Madre pues se aprovechará también... ...para que esa tarjeta pueda girar como regalo a todas y cada una de nuestras madres... ...y podremos dar alguna noticia y algunos premios especiales también en esta ocasión. Este más dinámica, este más abierta y demás, se solicita a la autoridad que podamos sacar mercancía a la calle... ...y así se va a hacer. También es cierto que hay que considerar que es una temporada un poco especial... ...porque sabéis que estamos en plena temporada casi de comuniones, de muchas bodas también y demás... ...y hay comercios que si tradicionalmente lo han venido haciendo y lo van a seguir haciendo... ...a lo mejor en esta semana precisamente no pueden estar todos, pero bueno, van a estar una inmensa mayoría... ...me parece que eran más de veinte y tantas las solicitudes que había... ...y bueno, pues va a significar que sí, que vamos a tener la alegría del comercio de nuevo... ...en las calles del Centro Comercial Abierto. ¡Gracias! 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 ...